Todos y todas a esta actividad que ha sido programada con un poquito de mucha alegría, entusiasmo, una persona muy intrépida, con muchos deseos de que todo siga marchando bien y poner su creatividad para que entonces así la empresa Telenor siga siendo vista a nivel nacional. Señor, un chico que realmente es intenso, es intenso Génesis, pero cuando él se propone algo, él lo logra. Y como siempre saben que es bueno que toda actividad que antes de ya darle inicio a formar, es bueno que nos pongamos siempre en las manos de Papá Dios, que eso es ya una norma que todos tenemos que colocar. Vamos a hacer una pequeña oración de gracias, gracias a nuestro Dios, gracias porque nos permite compartir día a día con compañeros como son nuestros superiores, que no solamente son los dueños de la empresa, sino que son los compañeros de cada uno de nosotros. Comparten con nosotros, viven con nosotros, lloran también nuestras lágrimas, se alegran también de nuestras alegrías y nuestra felicidad. Y también todas las personas y colaboradores que en esta empresa trabajan y aportan su grano de arena para que siga creciendo y siga teniendo el éxito que hoy en día estamos teniendo a nivel de toda la región y también a nivel nacional. Bendiciones grandes pedimos a Dios para que nos proteja y nos unja con su santo manto protector y cada día podamos entregar lo mejor a la comunidad, que hagamos una televisión digna, una televisión de honor, una televisión con los valores bien puestos, que no nos dejemos llevar ni influenciar por lo que está en el mundo, por lo que está en el ambiente, sino que sepamos hacer televisión, comunicación con el poder y el amor de Dios. A ti, Padre amado, te damos gracias y pedimos tu santa bendición en este momento. Amén. Podemos sentarnos. Hay unas palabras que vamos a iniciar ya de convida para la bienvenida en esa nombre de todo el grupo del Consejo de Medios que compone esta empresa. El Consejo de Medios está compuesto por las cabezas y los coordinadores de cada uno de los departamentos, como es edición, prensa, página web, departamento de mercadeo, el departamento también de eventos, departamento de producción o operativo, que serían las cámaras, canales y también los máster. ¿Se me queda algún departamento, verdad que no? Qué bueno. Gracias. Entonces, para esto vamos a llamar a nuestro querido compañero Yer Yang, quien tiene el honor y el prestigio de darnos la bienvenida a todos nosotros en nombre de este consejo que preside acá arriba en lo que es el área de medios de Telenor. Buenas tardes a cada uno de los presentes, a Ejecutivo, a Génesis, a Julio César y a cada uno de ustedes. Entonces, ciertamente que nueve años ya, Génesis, ¿verdad? Nueve años de trillar el sendero del éxito de Telenor.com.do Y realmente hoy quisimos felicitar e invitar a cada uno de ustedes a celebrar con este gran equipo estos nueve años de éxitos de mantener a Telenor.com.do con ribetes y etiqueta nacional e internacional, algo que es muy difícil con el universo mediático que hay en la República Dominicana y todo el mundo. De manera que esperamos, ¿verdad?, que ustedes se sientan bien en esta hermosa actividad que ha preparado todo el equipo de Telenor.com.do, así como también del equipo, el consejo, ¿verdad?, de Telenor. Y esperamos que en el día de hoy ustedes se sientan bien, que compartan con ese gran equipo la felicidad que nos embarga con estos nueve años de Telenor.com.do. Así que sean todos bienvenidos. Así es. Hoy celebramos, aparte de los nueve años, celebramos que cada día siempre estamos como teniendo más personas agregadas a nuestra página. En Instagram ya somos 10K. Es un logro muy bueno porque lo ha hecho como en poco tiempo. También en Facebook somos 23 mil seguidores. Tenemos logros que ha sido con la base y el soporte de cada una de las personas que están aquí y hay personas que no están en este momento pero que están siendo representadas por sus cabezas de equipo, están siendo representadas por sus diferentes coordinadores. Y eso es algo que debemos realmente agradecer y sentirnos orgullosos de pertenecer a esta gran familia que es Telenor. Génesis. Ah, ¿tú quieres que sea Julio César? Ah, don Julio. Don Julio. Don Eugenio. Sí le tiene miedo, ¿verdad? Mi intervención más que para hablar de la página de los que han sido estos nueve años y por lo que están aquí, saben que yo no subo mucho al segundo nivel. El tiempo se me va allá abajo y con dificultad ahora salí disparado. Pero yo quería solamente aprovechar este espacio y la oportunidad que ustedes me brindan para resaltar el trabajo de alguien que fue el que generó la idea, el que decidió aún a una temprana edad que esta página surgiera, que fue Julio mi sobrino. Aún quizás con algunas voces en contra en ese momento, con grandes esfuerzos y con el peso de la edad, Julio César tuvo la visión de dotar a Telenor de un instrumento web para que se colocara en el espacio que debía tener en la comunicación moderna. Y no es secreto para ustedes, que conocen mejor que yo el trabajo de la página, que Telenor.com.de ha sido tendencia en más de una ocasión, en mucho más de una ocasión, en varias ocasiones, que no es tan fácil. Y yo quiero hoy, nueve años después de este inicio de esta página por Telenor.com.de resaltar el trabajo de Julio, sin que esto sea para su buena gloria, sino como una forma de reconocer en la juventud el talento, el esfuerzo, el coraje, la dedicación y que esto le sirva para su formación futura. Que esto no sea para que el ego se crezca, sino al contrario, que le dé más humildad, hoy que es más maduro. Muchas gracias. Julio, don Julio, claro. Muy buenas tardes. Para mí es doble la satisfacción, porque cuando tú ves que se expresa en un joven de 15 años la idea de lanzar un producto de una empresa y marcar la tendencia, la diferencia de involucrar el sentimiento y la disposición de una empresa con su gente, no hacer un instrumento digital comercial, sino un instrumento digital compromisario con su gente, como es la visión de Telenor. No puede ser solamente el esfuerzo de ese joven, sino que encontró Julio, padrinos, aparte de la empresa, personas mayores que él, porque era el más joven donde quiera que iba, cubriendo eventos nacionales. Encontró padrino como Silvio, que me llena de de gran satisfacción, su amistad, su respaldo a mi hijo y de otras gentes a nivel nacional, como la gente de Bufeo, como gente que hoy fueron profesores de Joyce y de Julio, gente como Marcos, como Pituco, como otros que han respaldado el esfuerzo de Julio. No es fácil tú como un jovencito, tú andar en el país cubriendo un evento de Juan Luis Guerra con 55 mil personas, tú buscando un permiso adicional para tú entrar y granjearte con los grandes empresarios para que te permitan estar en ese evento. Pero sin esa solidaridad, sin esos padrinos, y sin esa decisión de trabajo y esfuerzo, es difícil. Pero nada se logra sin un equipo de gente que se entregaron como John, como Anthony, como Ricky, y en esta versión, como Genesis, con su equipo, con Daniel, con todo el equipo que está aquí, porque es un solo equipo monolítico que conforma la parte digital de Telenor. El éxito de Telenor.com no es para la gloria de nadie, es para la gloria de Jesús. Fermín creó todo esto junto con Julio, y Julio desarrolló junto con su equipo que hoy Telenor.com.deo, con modestia sea uno de los portales más importantes del país. Llena de satisfacción que no andamos comercializando una noticia, no andamos mercadeando poner un logo para que la gente pague algo, andamos mercadeando que la expresión y el sentir de la gente de los más pobres tenga un espacio digital, así como SF Macorís y otros, también este Telenor, haciendo su compromiso de informar sin vender, de amar con sentimiento y afecto para esta región. Que Dios los bendiga, y te amo, mi hijo, y todo este equipo que Génesis encabeza. Aplausos realmente bien merecidos. Es bueno reconocer pues la gallardía. No sabía que tenía 15 años cuando inició en la página. 15 años. Wow. Le están calculando la edad. Le están calculando la edad. Yo sé que hay que agradecer a muchas personas, pero también Génesis tiene unas palabras en este momento especial. Los que están aquí tienen que sentirse orgullosos y felices, porque el soporte y lo que hoy es la página, lo que hoy es la página web de telenor.com.deo, se debe al trabajo de todos y cada uno de los que han aportado siempre en este medio, tratando de que sea un medio digno y que sea un medio que no sea para, para chantajear, sino para comunicar. Y al pueblo pues le encanta cuando le hacen sus fotos de sus cumpleaños y la publicamos en la página. Eso es excelente también. Génesis, ven, el micrófono es tuyo en esta ocasión. Aplausos. Bueno, cuando, lo primero que quiero es dar un agradecimiento a Julio César, a la empresa. Me acuerdo cuando la primera vez que me dieron el trabajo, yo tenía dos años que no tenía ni siquiera un empleo, que solamente estaba en mi casa, inventando y aprendiendo a punchar páginas web. Y cuando me dieron el trabajo, estaba tan necesitado en el momento en el empleo, que me acuerdo que Julio César me dijo, es de seis a doce, la hora tuya, todos los días. Yo le dije, no importa, ni pregunté cuánto iba a ganar. Solo quería, solo quería trabajar por el deseo de pertenecer a esta empresa. Y por eso creo que desde ahí partió mi vida y me cambió como joven, como un, creo, y me considero así, un ejemplo en mi comunidad, que salí de un barrio sumamente marginado, donde es difícil crecer, pero uno no puede nunca perder la fe. Y con el trabajo siempre se puede lograr. Y lo segundo que quería resaltar es el trabajo de todos. De cuando molestamos a la muchacha de Edición y John López para hacernos un video, y a veces lo estamos atacando. Yo sé que a veces yo soy, como dice Carmen, un poco intenso. Pero eso es la magia de la comunicación rápida en Internet. Los muchachos de prensa, cuando a veces tengo uno en contra de una con Joani o con Robinson, pero son personas que viven en la calle buscando la forma de buscar esa noticia que le llegue a todos, y que esa noticia ya no nos llega al nordeste. Ya las noticias de nosotros han llegado a programas nacionales usando nuestra etiqueta Telenor. Porque no es la página que se ve en el momento que se ve un medio nacional. Es Telenor y Telenor, yo creo que somos todos. Cuando le agradece uno a Kilsi con su liderazgo en el departamento de prensa. Personas que siempre se acercan a uno y le dan un consejo, como Yerian. Personas que son coherentes, como Silvio, que le tengo que agradecer inmensamente. Porque Silvio es el tipo de persona que te puede hacer cualquier cosa, tú lo necesitas para una fotografía, y Silvio está ahí, sin siquiera cobrarte. Y cuando tú te atreves hasta pagarle, Silvio es de la persona que dice, yo soy Telenor, y no te cobra. Son personas, muchas personas que tenemos que agradecerles, y principalmente el departamento. Los muchachos, los fotógrafos que salen a veces a las 3 de la mañana de un baile, de una discoteca, y uno lo manda ahí con el Espíritu Santo que lo acompañe, porque es difícil, los muchachos tengan que salir en un motor, y a veces uno se acuesta, por ejemplo, yo me acuerdo todos los días, a las 1 de la mañana, todos los días, o esperando que Félix llegue, y Félix es testigo, que Félix llegue, o Villalona llegue a su casa, porque tenemos que tener un monotoneo constante, y no es fácil cuando un medio de comunicación, porque un noticiero, por ejemplo, un noticiero, un programa diario, de lunes a viernes, no me estoy quitando mérito con eso, si no, lunes a viernes, pero una página que trabaja de lunes a domingo, es todos los días un constante trabajo, de más de 18 horas de trabajo, y creo que el esfuerzo y el éxito que llegó a la página, el éxito que ha llegado a la página, es porque llegó un momento determinado que todos no trabajamos en equipo, todos sabemos aquí, personas como Ambiori, como Víctor, que nos han ayudado, que son personas ya de tiempo, que antes cuando yo entraba aquí al departamento de páginas decían, la página está atrás, y muchas veces me lo decían en mi cara, la página está atrás, tal página está más adelante que ustedes, propios compañeros de nosotros, uno escuchaba eso, y yo dije, la página Trenor, todo el mundo quiere que lo complazca, pero creo que el objetivo principal de la página es complacer al público y complacer a la gente, después que complacimos a la gente y al público, aquí todos estamos conformes, entiendo yo, y ese es el verdadero objetivo, y es gracias al esfuerzo de todas las personas que nos han ayudado y que nos han dado soporte, por eso simbólicamente queremos hablar, no hablar con palabras, sino con hechos, y le entregamos un éxito logrado. Y quiero que sea, creo que sea, y como persona fundador y creador de esta página web, que fue Julio César, que aunque no está directamente con la página, pero siempre está todos los días, porque yo lo molesto a cada rato, cuando siempre que puedo, y creo que el primero que me dio la mano, el primero que está aquí, quiero que reciba esto, de los 10.000 seguidores que hemos conseguido, y los 23.000 que hemos conseguido en Facebook, y 10.000 en Instagram, orgánico, sin comprarlo. ¡Gracias! 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 Bueno. Recuerdo cuando fue ayer cuando conversaba con mis tíos y con mi padre sobre la oportunidad de crear un medio de comunicación digital en aquel entonces, yo menor de edad, ver la cara de mi madre cada vez que le decía que iba por un evento a nivel nacional, que tenía que cubrirlo, que tenía que adentrarme a un evento, como decía mi padre, donde tal vez había más de 50.000 personas, 30.000, 40.000 personas, y tener la oportunidad que muchos amigos me dieron, de apadrinarme y ayudarme en cada uno de esos pasos, desde quienes cuando inició la página estuvieron con nosotros, en aquel entonces Ricky y John López, desde nuestro informático Fermín, Juan Luis Rodríguez, que en aquel entonces nos dio la mano, y todo un equipo de personas que hicieron la página como su proyecto. Silvio, que estuvo con nosotros, Pituco, en fin, todas las páginas prácticamente de San Francisco estuvieron apoyándonos. Y al momento de salir del proyecto de la página telenor.com.do, me fui a gusto, porque entendía, o salí de ese proyecto para iniciar otros, porque entendía y entiendo, y la persona a quien quedó, me da la oportunidad de ratificar lo que en aquel momento sentí, y es que estaba quedando una persona que iba a seguir un legado, que iba a cada día más a hacer que la página continuara, y ver cuando un proyecto inicia como un sueño, se convierte en realidad, y con pasos agigantados llega hasta lo que hoy es, es motivo para sentirse orgulloso. Realmente, Génesis, mi reconocimiento a ti, y a todo tu personal, y a todo el equipo, y todos los departamentos de Telenor del área de medios, que han hecho que hoy podamos disfrutar y celebrar 10.000K en Instagram, 23.000 en Facebook. Es un logro que no es mío, no es de Génesis, entiendo que es un logro de todo el que es Telenor, y todo el que es nordestano. Gracias por tan bonitas palabras que escuchaste, en este momento. Realmente me siento extremadamente feliz. De corazón, mil gracias. Ay, pero lo hiciste antes de tiempo. Ah, va sirviendo, don Silvio, yo sé que usted también ha tenido incidencia con nosotros, y es bueno que usted pues, tome las palabras en estos momentos. También. Claro. ¿Por qué tomó la sidra? ¿Por qué tomó la sidra? Los que van destapando la sidra. Bueno, ya Julio Vargas, lo dijo Julito, lo dijo Eugenio, nada, yo soy parte de Telenor, SF Macorís, tiene 11 años, Telenor tiene 9, como ya yo tenía más tiempo en el medio, las actividades que yo tenía, que yo no tenía, Julito, mira, y siempre estábamos de la mano, Telenor, SF Macorís, dos en una, siempre estábamos, nunca tuvimos ningún problema, de ninguna índole, siempre estábamos, llevándonos, de la mano, ayudándonos uno con otro, como amigo, como hermano, como hijo, y todo, y miren donde vamos ya, gracias a Dios, y seguiremos, adelante, adelante. otra persona, que yo sé también, que tenemos que agradecer, y felicitarles a Don Ide, que ha estado con la empresa Telenor, mucho antes de que sea Telenor, prácticamente, gracias para Don Ide, y un fuerte aplauso para usted también, y pues, ha llegado el momento, que Ide es la vieja generación, no por viejo, sino porque tiene mucho tiempo, muchachos, vamos a hacer el brindis, vamos a hacer el brindis, creo que, vamos a servir las copas, que nos encontramos, aquí, sí, huy, mira, yo no sé, ¿Dónde están las otras cosas? Regresar. Don Julio, ¿cómo estáis? vamos a tomar la fotografia vamos a tomar la copa vamos a tomar la copa vamos a tomar la copa ¿qué hacemos con la churra? ¿qué lleva? ¿qué lleva? ¿qué lleva? ¿qué lleva? ¿está bien pasando de atrás? ¿está bien? ¿qué lleva? ¿qué pasa bien? muchas gracias yo debo bajar yo tengo un número vamos a brindar todo vamos a brindar a los que vayan cogiendo la copa vamos a vamos a vamos a ok vamos a brindar eh el objetivo es eh bueno el objetivo es brindar por los éxitos adquiridos por la empresa para que sigamos teniendo más éxitos y no seguir rindiendo amén salud salud a mi 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 ¡Vladí, Vladí! ¡Vladí! ¡Nos he faltado! ¡Vemí faltó! ¿Ya acabas por el carro? ¡Sí! Yo llamo a Bemí. ¡Mere, se llama! ¡Está fuera!